Bueno, decíamos, vamos a hablar un poquito más del fútbol argentino, falta de media hora de la finalización del programa. Tenemos en línea a Nicolás Russo, presidente de Lanús. ¿Qué tal, Nicolás? Gastón Darío Romero te saluda. ¿Cómo va, Gastón? Un placer hablar con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Andamos. Preparándome que mañana a la mañana voy para Bahía Blanca. Bueno, ¿cómo fue el viaje para el plantel, no? Imagino varias horitas, ¿no? De viaje. No, no, todo bien. Por suerte el vuelo fue perfecto y la verdad que está todo en orden. Ojalá tengamos suerte en el transcurso del partido, ¿no? Bien. Teniendo en cuenta lo que fue el partido ante Boca, que bueno, la verdad pudimos estar ahí y agradecemos. Muy lindas las cabinas, por suerte. Entonces, teniendo en cuenta, como decíamos, el partido ante Boca, ¿vos creés que van a poder realizar lo mismo o inclusive superarse ante Olimpo en Bahía? Mira, el equipo está muy bien, pero bueno, Bahía Blanca casualmente es una plaza muy difícil para nosotros. Esa cancha de Olimpo, que anuncia su historia, no ha podido ganar nunca. Y hemos ido con grandes equipos y muchas veces Olimpo, hasta con un Olimpo descendido no pudimos ganar. O sea que, para nosotros, tiene un condimento especial como club, que bueno, sería terminar con una racha que no nos permitió nunca ganar. Pero además, la actualidad de los equipos marca de que son todos partidos disputados. Tenemos mucha fe y nos puede ir bien, pero esperemos que se juegue el encuentro. Bien, igualmente decís que fueron con muchos equipos a Bahía Blanca y nunca pudieron ganar. Pero recuerdo en entrevistas anteriores que pudimos hacer con vos, decías que este para vos era el mejor equipo que viste de la noche en toda tu historia. ¿Vos, a partir de ahí entonces, creés que acá tienen más chances quizás que en algún otro momento o la seguís viendo complicada? No, no, no. Yo creo que el equipo tiene todas las chances. Entonces, la idea del juego de Almirón es muy buena, van cambiando los actores. De hecho, hoy no está más el Gómez, el central, no está Júnior, no está Yala. Acosta está lesionado, Marcones tiene una lesión. Pero bueno, tenemos un muy buen plantel y yo creo que estamos en condiciones de ganarlo el partido. La idea del juego de la Nuno ha cambiado. Siempre es la misma y el técnico ha logrado que se compenete en cada jugador. Así que lo veo con muchas posibilidades. De hecho, en los papeles, es candidato de la Nuno para ganarlo. Pero después en la cancha es otra historia, ¿no? Bien, y la presencia de hinchas visitantes, ¿crees que va a influir en el apoyo para el ANUS? Siempre es un aliciente tener gente de tu equipo en el estadio. Porque bueno, no solo tenés el aliento, sino que es como que hay un respaldo distinto. Y además le da otro colorido al espectáculo, ¿no? Nosotros, el ANUS, somos propicios siempre a jugar con público visitante, seamos local o no, porque creemos que el fútbol tiene que tener ese condimento tan importante. ¿Y cómo ves justamente el tema de la vuelta de los visitantes? Porque vos recién lo mencionabas y se ha visto en los últimos años, ya sea antiindependiente, recuerdo un partido por la Copa Sudamericana hace muy poquito, como también en otros partidos que en el estadio de la ANUS es en donde más veces se ha visto en este último tiempo presencia de hinchas visitantes. ¿Ustedes entonces están completamente a favor, sea el equipo que sea, les toque a ustedes o les toque a justamente recibir equipos? Sí, yo lo veo muy bien que lo diga público visitante, porque creo que es muy importante para el espectáculo. Así que yo no... Danús de hecho lo ha planteado en diferentes lugares, en la propia AFA, pese a que otros clubes por ahí se pusieron, nosotros somos partidarios, te digo más, de hecho hemos ofrecido nuestra cancha para que siempre venga el público visitante y si hay un club que no puede darte la capacidad, tampoco tenemos inconveniente. Creemos que todos tenemos que aportar un poquito y también la policía, te faltan efectivos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, por eso de a poco van habilitando para jugar de visitante. Bien, y que haya clubes que se opongan a la vuelta de los visitantes, sean River, Boca o Central y Newells, que son los que más se mencionan, a personas como vos que representás a un club que justamente es de los que más se muestra a favor, ¿qué te genera? Más que nada porque la postura es que con su propia hinchada pueden llenar su estadio, ¿te parece que hay falta de solidaridad, falta de interés? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Mira, yo no me meto en lo que hace cada club, lo que te digo es que nosotros tenemos que ser más abiertos y no entramos en ese tipo de mezquitares. Si la no tiene que jugar con Boca y Boca trae 15.000 personas, la no te va a dar las 15.000 lugares, yo creo que es importante para el fútbol. Después, bueno, lo que hace Boca es un tema que cada uno tiene su necesidad, su desencanece del club, sus compromisos, no nos vamos a meter y si tengo que decir algo lo voy a decir en privado. Bueno, y a ver, teniendo en cuenta, como decías, se fue Gómez, Almirón está lesionado, hay varias bajas, digamos. No, Almirón no, Marcones, Marcones está lesionado. Perdón, perdón, Acosta quería decir. Acosta y Marcones. Sí, Acosta y Marcones. Justo me lo mencionás a Marcones, en las últimas horas transcurrió, si bien ya se venía barajando la posibilidad para los partidos de la selección con Perú y contra Paraguay, el patón Bausa lo mira con intenciones a Marcones para llevarlo a la selección. ¿Qué te genera, vos? Una profunda alegría, un orgullo de que, ya solamente con que a un jugador de la noche lo vean para integrar la selección, no llena de alegría a nosotros, ¿no? Así que, ojalá, ojalá se dé con él y con algunos otros jugadores. La calidad le sobra. Bien, y qué te parece, bueno, si bien recién va la segunda fecha del torneo, pero qué te parece la aparición de jugadores como Marcelino Moreno, o como, bueno, la presencia de Braia Montenegro en el partido pasado, que ya debutó, fue titular, algo que quizás sorprendió a algunos, pero son apuestas fuertes de Almirón ya desde el arranque. No, primero, Marcelino es un jugador con unas condiciones notables, tiene 20 años, los dos partidos de Copa Argentina jugó muy, pero muy bien, y también lo revalidó cuando entró con Independiente y con Boca. Fue determinante con Boca. Luego lo de Braia Montenegro, nosotros no nos metemos en la formación del equipo, pero es muy comprensible lo que ha hecho el técnico. San es un jugador muy importante para nosotros, se había jugado el día jueves, y el técnico entendió que por ahí físicamente convenía resolverlo en el banco para que entre el segundo tiempo. Son decisiones de los técnicos, pueden estar equivocados o no, pero no hay ningún, nada puntual ni nada por el estilo. Hoy yo entiendo que en la cabeza de Almirón, el uno de titulares es José San, pero tenemos un jugador como Boca Montenegro que tiene un nivel importantísimo, y bueno, Lanús ahora juega este sábado, juega en el colegio en Independiente, y el otro sábado estamos jugando con Unión. Entonces, no todos los físicos dan para jugar el canal 72-0. Seguro. Y bueno, justamente teniendo esta seguilla de partidos tan importante, y ante rivales obviamente de jerarquía, que Lanús haya pasado de quizás hace algunos años solamente competir en el torneo, ahora estar jugando copas, tanto nacionales como internacionales, y ser importante y partícipe de las definiciones del torneo. Como presidente, imagino que te debe generar algo bastante satisfactorio, ¿no? Veía también en las últimas horas una nota con Alejandro Marón y bueno, con Chebel, siguiendo una línea de Lanús en los últimos años, han ganado títulos bastante importantes. ¿Cómo se sigue, no? Después de esto. Mirá, yo te cuento, más allá de quién es presidente, me toca ser a mí, yo estoy orgulloso porque participé de todos estos ciclos, de los últimos casi 30 años del club, y honestamente, para nosotros, revalidar, revalidar todo esto, es muy, pero muy importante. Este, y que el proyecto está en marcha, y estamos orgullosos todos, más allá de a quien le toque ser presidente, porque este es un proyecto colectivo, es un proyecto integrador, y bueno, y superador, porque se van sumando nuevos dirigentes con capacidades diferentes, y con ganas de mejorar esto todavía. No estamos conformes con lo que tenemos, todavía queremos un poco más. Bien, y bueno, por último, y ya agradecerte, Nicolás, por estos minutos, ¿cómo crees que pueda ser, ya sea Almirón, o sea el plantel, o sea el club, para justamente revalidar lo que han logrado hace meses, que fue justamente imponer un sello, que Lanús sea protagonista, que sea un club del que se hable a nivel internacional, ¿cómo crees que esto puede volver a repetirse? El club está preparado en esta década para, yo creo que tenemos 10 años de éxitos deportivos, por supuesto que no se van a ganar todos los torneos de jugada, pero vas a ir mechando y ganando cosas, ¿no? Esto es algo histórico, lo que nos ocurrió, que en menos de 3 meses tengamos 2 estrellas más, ¿no? Entonces bueno, eso hay que valorarlo, y vamos por ese camino, vamos por más, ¿y a Lanús lo compararías con algún equipo que haya quedado en la historia, no sé, el River de los 90, o el Boca, o el Vélez, o crees que Lanús está escribiendo su propia historia ahora? Mirá, cada club escribe su historia, yo te voy a contar una cosa, cuando Vélez ganó su primer campeonato con Bianchi, y los campeonatos siguientes Lanús los peleaba, y Vélez los ganaba, y perdíamos las finales, y perdimos como 3 torneos en la cancha de Vélez, o 4, no porque era la última fecha, sino un partido determinante, y yo les decía a los diferentes técnicos, hablaba con mis compañeros, que nos faltaban 20 años para empezar a ganar, cosas en forma consecutiva, como le pasó a Vélez, estábamos con media cancha de cemento, estábamos creciendo en lo institucional, hoy Lanús tiene un club conformado para estar entre los, estamos entre los 4 o 5 más importantes de la Argentina, y bueno, lo que estamos haciendo es sostener todo este crecimiento, tenemos más de 30 disciplinas federadas, 40.000 socios, y ahora viene la etapa, creo yo, de la década fructífera de título deportivo. Perfecto, Nicolás, bueno, te mandamos un fuerte abrazo, te deseamos lo mejor, y muchos éxitos de cara al partido de mañana. Bueno, un abrazo grande y gracias por la noticia. La palabra de Nicolás Russo, presidente de Lanús, lo tenías acá en Punto Deportivo, por Radio.am1400 y por www.amradio.am.com.